Si, quemarte es bastante doloroso Me quemé, no se si alcanzo a ver Si quemarte es bastante doloroso, imagínate morir de esta manera Ponte a creer en mi Hola que tal colegas, como están? Bienvenidos sean al único canal en youtube dedicado a las ciencias forenses Esta serie de videos sobre como morir me la han estado pidiendo mucho Y pues bueno, el día de hoy vamos a tratar de explicar como es que se siente morir de esta manera En el video pasado hablamos sobre como es que se siente morir ahogado De hecho, pues bueno, si me estaba ahogando en ese video Y pues bueno, en este video también me quemé Y que por cierto al final, colegas, daré a conocer los ganadores de los cráneos Por los cien mil suscriptores, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias Sin ustedes yo no sería nada Y al final quédate para ver, para saber quién ganó Pero bueno, volvemos al tema inicial Morir quemado Si bien creo que a todo el mundo nos ha pasado Que nos hemos quemado con algún tipo de artefacto caliente O con fuego Y que pues bueno, siempre deja un síntoma de dolor O una sensación de ardor En la zona afectada Pero vamos de lo general a lo particular Imaginen que vamos a estar en contacto con fuego Lo primero que entra en contacto con el fuego Son los folículos pilosos O en este caso el pelo, cabello, los vellos, todo eso Esos cabellos se irán consumiendo conforme al fuego Y pues bueno, de hecho no sé si ustedes se han quemado algunos tipos de vellos por aquí Y la verdad tienen un olor bastante desagradable, ¿sí o no? Después de que esto pasa El siguiente tejido anatómico afectado es la piel La piel está conformado por tres capas La capa más externa Que es la que conocemos nosotros o que se ve a simple vista Que también es llamada epidermis La segunda capa de la piel es llamada dermis Y que está conformada por colágeno y elastina Y la capa más profunda de la piel es llamada hipodermis En las cuales están albergados los vasos sanguíneos La grasa corporal Fifras de colágeno Y sirve como aislante en el cuerpo Entonces los niveles de quemadura se miden conforme a las afectaciones de estas capas Aquí te lo explico Cuando el fuego sigue su curso de destrucción Es ahí donde la piel, la primera capa En este caso la epidermis se va a ver afectada Causando una quemadura de primer grado Este tipo de quemaduras simplemente causan lo que es enrojecimiento, hinchazón o ardor en la zona Pero cuando conforme el fuego vaya avanzando Va haciendo un poco más de daño Comprometiendo los tejidos más profundos Generando quemaduras de segundo grado Lo cual va a afectar a la dermis Este tipo de quemaduras de segundo grado puede generar ampollas Puede dejar cicatrices si en este caso tienes algún tipo de quemadura de segundo grado Y la piel se puede tornar como amarillenta o blanca Obviamente hasta aquí el dolor es sumamente intenso Si el fuego continúa avanzando Va a estar destruyendo más y más tejidos anatómicos del cuerpo En el cual va a causar quemaduras de tercer grado Comprometiendo los tejidos internos del cuerpo Como son las terminaciones nerviosas y todas las terminaciones sensoriales Lo cual va a causar entumecimiento La piel va a tener un color marrón o negruzco En el cual pues bueno los tejidos ya van a estar totalmente calcinados o carbonizados En este punto las sensaciones ya no son perceptibles Debido a que se destruyen todas esas terminaciones nerviosas Los globos oculares van a estallar Y pues bueno se van a evaporar al contacto con el fuego continuo De hecho dicen que el dolor es mil veces peor Que cuando tú pones una mano en una sartén al rojo vivo Imagínate el dolor que estas personas sienten al morir quemados Vaya, vaya manera de morir la verdad Obviamente esto va a variar dependiendo de la cantidad de fuego que esté envolviendo al cuerpo Pero probablemente la persona pueda morir debido a las graves heridas que esto conlleva De hecho al respirar probablemente el aire sea tan pero tan caliente Que pueda quemar boca, garganta, tráquea, las vías respiratorias Y hasta llegar a los pulmones Es como arder por dentro, literal Y pues bueno esto es lo que más se podría aproximar a una muerte por quemadura Sinceramente la única experiencia que he tenido es que me he quemado prácticamente toda la mano Pero bueno si fue un dolor impresionante Pero te imaginas morir de esta manera Ha de ser muy gacho Quiero que te imagines por ejemplo a las personas que en la antigüedad las quemaban Por ejemplo a las supuestas brujas o las supuestas posiciones demoníacas O a los supuestos herejes Que pues bueno los quemaban frente al pueblo Y te imaginas como se ha de sentir estar en esa situación O también otro muy interesante, otro tipo de muerte que eran en las torturas medievales Cuando estaba la santa inquisición, el toro de cobre En el cual metían a una persona dentro de un toro de cobre Y le prendían fuego por debajo El toro se calentaba tanto que la piel se empezaba a quemar Y empezaba a emanar humo por dentro Entonces la persona se intoxica Y pues bueno hay una salida como un tipo tuba Que le permite tomar aire de afuera Entonces la persona al respirar y exhalar aire Hace el sonido del toro Esto aunado al humo que salía por las narices Hacía parecer que el toro estaba vivo ¿Te imaginas esta tortura tan presionante? ¿O morir de esta manera? No me lo imagino yo Qué gacho, ¿no? Estas personas que vivieron en esa época De hecho déjame aquí tus comentarios Si te gustaría que hiciera un video sobre torturas medievales Estaría interesante, ¿no lo crees? Y pues bueno colegas Hasta aquí el video del día de hoy Ahorita nos vamos a pasar a la premiación de estos cráneos De hecho en el video pasado Dije la dinámica sobre escribir Una pequeña historia sobre un homicida serial Y pues bueno Hubo historias bastante interesantes Vamos a ver a los ganadores Yo estoy checando precisamente aquí Miren aquí ya está el video Estoy checando de... Bueno, las historias que han estado subiendo Y pues bueno están muy buenas De hecho hay una que me gustó mucho Pero no era sobre un homicida serial Era sobre episodios de esquizofrenia Es sobre Fer Es Fer Jiménez Era una historia pues bueno Que le había pasado a él Y pues está muy interesante De hecho tuvo 58 likes Y pues bueno En realidad si eso hubiese tratado como un homicida serial Ahí lo hubiera ganado Pero bueno La ganadora de este premio es Annalise Peda Annalise Peda con su historia Que está muy muy padre Y la segunda La segunda que ganó Esta es Juliet Cassiani Juliet Cassiani Que aquí nos escribe Desde Colombia Se va hasta Colombia Este cráneo Así que pues bueno Colegas Muchísimas gracias por participar Este fue el giveaway Por los 100 mil suscriptores Muchísimas De verdad Muchísimas gracias Por apoyarme Las personas que ganaron Por favor Mándeme un mensaje directo A Instagram Ahí está En la descripción del video El link Para que me puedan mandar Un mensaje directo ¿Vale? Así que muchísimas De verdad Muchísimas gracias Por su atención Yo soy el investigador forense Y recuerda Ponte crimi ¡Suscríbete al canal!